bienvenidos vecinos a una transmisión más del vecino político queremos invitarlos a suscribirse al canal activar la campanita para que les lleguen las próximas notificaciones escriban sus comentarios y si les gusta el vídeo compártanlo con sus amigos pues la información del día de hoy es el aeropuerto internacional felipe ángeles en santa lucía que lleva ya un avance del 70% en su construcción pero qué es lo que ha llamado la atención de este aeropuerto bueno pues este aeropuerto el presidente lópez obrador informó que tuvo un ahorro de 125 mil millones de pesos su construcción esto debido a que el aeropuerto de texcoco iba a tener en el sexenio de peña nieto una inversión de 300 mil millones de pesos el cual pues cuando entra lópez obrador a este sexenio pues no estaba de acuerdo por porque era un acto de prácticamente de corrupción que estaba haciendo este con los contratos peña nieto entonces lo cancela al cancelarlo pues tuvo que pagar obviamente contratos este rescindir contratos para que pudieran avanzar en el aeropuerto de felipe ángeles entonces lo que él menciona en la mañanera es que se tuvo ese ahorro porque el ahorro el tex el el aeropuerto internacional felipe ángeles tiene un costo muchísimo menor que fue de 75 mil millones de pesos más los 100 mil pesos que tuvo que desembolsar el gobierno para la cancelación del aeropuerto de texcoco fue en eso hace un total de 175 millones 7 175 mil millones de pesos con lo cual pues aquí como vemos en la nota el aeropuerto es mucho mejor y se va a realizar con una inversión de alrededor de 75 mil millones de pesos agregando los 100 mil pesos que les comentaba el costo de cancelar contratos del proyecto inicial del aeropuerto texcoco nos ahorramos 125 mil millones pero el mandatario dijo en la mañanera lo siguiente el aeropuerto felipe ángeles es una gran obra que los ingenieros militares están trabajando con profesionalismo con honestidad que vamos a terminar en tiempo y forma nos vamos a ahorrar como 100 mil millones de pesos a ver lo repito nos vamos a ahorrar los mexicanos con esa decisión que tomamos 100 mil millones de pesos fue lo que dijo el presidente obrador destacó también que es una de las obras más importantes que están construyendo en la actualidad en el mundo y que tiene los elementos importantes que son calidad el tiempo de calidad de la obra y el costo pero pues también quedaron sorprendidos el director global del consejo internacional de aeropuertos el luis felipe de oliveira porque por los avances del aeropuerto de santa lucía y esto lo que dice fue lo siguiente estoy muy impresionado por lo que sí sí por lo que hicieron allá en santa lucía en el sentido de cómo pudieron construir un aeropuerto modular interesante que funciona bien pasamos el día en el aeropuerto con la calidad de las pistas con calidad de construcción realmente los militares se involucraron estudiaron el tema conocen lo que están haciendo me quedé muy impresionado expresó el avance que lleva el este aeropuerto al día de hoy es del 69 por ciento el cual se pretende inaugurar en marzo del 2022 luego de un año y 10 meses que iniciaron las obras el proyecto ha avanzado en algunas de sus estructuras como en la torre de control y las pistas norte y central ya que están prácticamente concluidas el general gustavo vallejo responsable del proyecto aseguró que será un aeropuerto de primer mundo y va a tirar récords de de construcción y gasto bueno pero pues resulta que también la empresa de aviación air canada descartó usar el aeropuerto de santa lucía y esto porque porque luego de que el gobierno federal llamó a las aerolíneas a contemplar el nuevo aeropuerto internacional felipe ángeles en sus operaciones la empresa air canada descartó usar esta esta obra en santa lucía porque porque no existe según ellos un estudio de viabilidad en el nuevo aeropuerto que fue lo que dijo el director de air canada en cuanto a felipe ángeles no lo estamos contemplando en este momento no está terminado hace falta hacerle estudios de viabilidad y estudios de capacidad del aeropuerto internacional de la ciudad de méxico entonces no está en nuestros planes la secretaría de telecomunicaciones y transportes él informó el 7 de septiembre que en entre el 2022 y 2023 buscará limitar los vuelos en el aeropuerto internacional de la ciudad de méxico para poder distribuirlos también en en santa lucía lo que quisiéramos nosotros es que comprendieran las ventajas que está representando santa lucía y por atracción natural les interese venir a santa lucía sostuvo carlos morán moguel es importante recalcar que en el caso de la vía ciudad de méxico canadá no se en durante la pandemia pues sólo hubo unos vuelos limitados canadá reabrió la frontera al extranjeros completamente vacunados para viajes discrecionales por lo que la aerolínea anunció un aumento de operaciones en méxico las rutas de a la ciudad de méxico son de las cinco que no dejaron de operarse a nivel mundial a pesar de todas las restricciones del mercado canadiense debido a la necesidad de atender el tráfico de negocios esenciales los estudiantes y las visitas de familiares de primer grado en estos 18 meses el canada actualmente ofrece 15 vuelos semanales pero informó que a partir de noviembre van a aumentar a 28 con dos operaciones diarias en toronto una diaria en vancouver y otra en montreal y para rematar que se bien que se pensó hacer con esos 125 mil millones de pesos que se ahorraron al cancelar el aeropuerto de texcoco y construir el aeropuerto de santa lucía pues prácticamente significó ese ahorro que se pagara completamente el tren maya si ya que este año tuvo un presupuesto de 36 mil millones de pesos y para para el presupuesto del 2022 del presupuesto de egresos se pretende inyectarle 63 mil millones aproximadamente lo que genera un monto de 100 mil millones de pesos por por lo que se puede determinar hasta ahorita que pero que no sabemos obviamente es que llevaría todavía quedarían 25 mil millones de pesos que sobren imagínense que puede pasar vecinos que todavía se hicieron dos obras de infraestructura grandísimas para el país y además quedó dinero al cancelar sólo el de texcoco pues vecinos esta es la información del día de hoy les dejo a su criterio que piensen en esta información yo creo que ha sido algo bueno de parte del presidente obrador el haber tomado decisiones como estas donde pues íbamos a estar pagando por un aeropuerto quizás más grande como se pretendía pero pues sobrevaluado completamente con con los contratos millonarios que tenían no y sin embargo nos demuestra que con 75 mil millones se pudo hacer un 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 aeropuerto internacional de de pues de clase mundial esperemos que funcione bien y que las aerolíneas igual pues vayan poco a poco igual involucrando sus sus vuelos hacia el nuevo aeropuerto pues la información del día de hoy es esta vecinos espero les haya gustado compartan con sus amigos si les gustó y nos vemos en una próxima transmisión hasta luego